Acá estamos otra vez, vamos a volver a tocar porque lo hemos hecho en distintas oportunidades un tema que en general despierta interés, despierta interés en nosotros mismos y despierta creo, creemos en ustedes también, que es hablar de los sueños hablar de los sueños, desde luego, desde hoy, bueno, quiero aclararles esto hoy vamos a hablar más o menos en términos generales de los sueños un pequeño raconto histórico de los sueños, porque lo que sí no podemos negar, creo, Oscar es que el soñar es un tema, es un fenómeno que interroga al hombre desde el mismísimo comienzo de la humanidad, porque aún aquellos hombres de hace tantísimos miles de años también soñaban también soñaban, claro, soñaban otras cosas no sabemos que soñaban y bueno, la tecnología seguramente no a eso no, pero no, sí soñaban un montón de cosas pero sí que es un tema que es un enorme, un enorme enigma, un enorme interrogante desde el comienzo mismo del hombre sobre la tierra por eso vamos a tratar de hacer un pequeño racontito histórico acerca de los sueños y después es empezar a hablar o empezar a decir algo de lo que la teoría psicoanalítica habla sobre ellos y cómo los considera tanto en la obra freudiana como en la obra lacaniana no hay civilización, Oscar, no hay cultura alguna que no haya tenido una teoría sobre los sueños todos han tenido una teoría porque siempre fue un gran signo de pregunta para la humanidad esto de que uno se acuesta y construye una historia estás en otro mundo estás en otro mundo, en otro tiempo, con otra gente mezclás todo, etcétera bueno, no hay, no hay civilización, no hay cultura que no haya hecho o que no haya tenido, mejor dicho, una teoría sobre los sueños durante la antigüedad el sueño recibió o recibía una significación profética abundan ejemplos a lo largo de la literatura fundamentalmente en el antiguo testamento, por ejemplo pero también están presentes en los grandes poetas de la antigüedad griega y romana, Virgilio, Homero, los filósofos, Aristóteles, Platón no hay nadie que no haya hablado de los sueños a lo largo de la historia durante las campañas militares, las enormes, fastuosas campañas militares de la antigüedad en las cuales, o las cuales consistían en ver cuántos territorios anexaban a su lugar cuánto conquistaban bueno, si de campañas militares importantísimas no podemos dejar de hablar de las de Alejandro Magno que podía, este hombre que se lo reconoció siempre y se lo reconoce históricamente como un estratega militar súper joven, además llegó a decidir si atacaba o no una ciudad en función de lo que es sus intérpretes ah, pero claro, aparte tenía intérpretes de sueño obvio, obvio bueno, todos ellos debían tener sus intérpretes porque te repito, no hay una cultura, no hay una civilización que no haya tenido una determinada teoría claro sobre los sueños bueno, este tal Alejandro Magno, ni más ni menos él pudo llegar a decidir ¿ataco o no ataco a esta ciudad o este territorio? en función de lo que sus intérpretes predecían a partir de los sueños de los sueños de Alejandro claro, el tema es que que entendían por los sueños que entendían claro, porque una cosa es que vos me digas, soñé con un barco que subíamos con todos los soldados y se hundía porque venía un, no sé un bicho marino sí y hay que ver cómo se lo decía de qué manera bueno, según la teoría que estuviera que estuviera vigente en ese lugar depende del intérprete en ese lugar ah, bueno, sí, sí el mar embravecido por ejemplo era para frenarse ¿qué teoría tenían? que era algo profético era algo que anunciaba un futuro entonces, bueno, lo interpretaban por ese lado no sé Alejandro había soñado con que se le acercaba un león y le comía la cabeza bueno, no le convenía no le convenía atacar evidentemente no para ver si el león pasaba de largo digo yo bueno, viste, hay que ver la interpretación voy a eso la interpretación del intérprete de sueño digamos decía me cruzó un león por adelante me miró y siguió bueno no cualquiera era intérprete Oscar yo no estoy capacitado no seguramente no intentemos defenestrar a los intérpretes no, no lejos homéricos no porque terminaba con la cabeza en el piso y el cuerpo arriba de algo o aristotélicos o de Alejandro Magno sobre los sueños era una en general la función de los sueños era profética o sea la anticipación de algo a venir oracular también claro era preeminente este tipo de interpretaciones digamos en la antigüedad clásica sí pasamos al medioevo dale sí a la edad media ahí los sueños dejaron de tener estas características oraculares proféticas y adquirieron una significación sobrenatural también donde en la edad media primó obviamente el cristianismo la religión católica la conformación y la la construcción de la iglesia católica apostólica romana no y todo pasaba por ese lado la teoría de los sueños era para ahí iba por ese lado tenía que ver con dios tenía que ver con el diablo tenía que ver con los pecados tenía que ver con el infierno con todo lo que en el medioevo era preeminente la conexión con el más allá por ejemplo los diablos Oscar los ángeles hay una palabra latina que se llama o se la nombra incubus o incubo era un monstruo era un monstruo en realidad de diabólico que era una creencia medieval esta del incubo uno el monstruo no me acuerdo ahora bien si el incubo iba arriba de la víctima claro o el sucubo iba abajo me suena como que el sucubo porque atacaba a las mujeres y tenía como ciertos poderes sexuales también cierto por eso para decirlo finamente por el horario de protección al menor uno iba arriba y el otro iba abajo no recuerdo cuál era si el incubo arriba o el sucubo abajo bueno era había un demonio que era masculino que abusaba de las mujeres claro durante el sueño de ellas claro si era un demonio obviamente porque además sabemos el lugar de la sexualidad para la iglesia católica no apostólica también y romana si a partir del siglo XVIII ya estamos en la edad contemporánea siglo XVIII es 1700 más o menos y a lo largo de todo el XIX 1800 el sueño se volvió objeto de la ciencia Oscar ajá claro ya dejó de andar por los por los caminos de la religiosidad cristiana digamos dejó de andar por los caminos de la profecía y de los oráculos griegos romanos y de la antigüedad clásica y se metió con la ciencia o la ciencia se metió con él claro con los sueños con lo cual al volverse un objeto de la ciencia todo el valor simbólico del sueño se perdió claro obviamente no es que había un intérprete que decía que el león quería decir no sé qué o que la escalera que suele ser un dato clásico quiere decir no sé qué no, perdió perdió el simbolismo el sueño eso no significa algo no, no había un intérprete posible digamos la ciencia a principios del siglo XIX solo le otorgó un valor somático tenía que ver con algo de las células de las neuronas de los momentos del sueño si era más profundo menos profundo lo simbólico lo interpretable desapareció claro absolutamente como lo consideraba como le otorgó la ciencia en ese siglo XIX principios del XIX le otorgó ese valor somático del cuerpo corporal biológico quiero decir con esta palabra le cerró las puertas a la posible que vino luego o el posible que luego vino lugar dentro del inconsciente porque bueno Freud es heredero de esta época Freud nació a mediados del siglo XIX su obra no sé si decirte monumental pero su obra su obra hiper conocida que es la interpretación de los sueños es de 1900 él nació en el año 1856 y mediados del siglo XIX y comienzos ahí en las puertas del XX publica nada menos que la interpretación de los sueños o sea es un heredero de la época en la cual el sueño fue tomado como un objeto de la ciencia y de la ciencia biológica en realidad le quitó al sueño Freud le quitó el oscurantismo medieval le quitó también el oscurantismo profético y oracular de los dioses y de la multiplicidad de dioses de la antigüedad pero no le cerró el acceso al inconsciente o por lo menos no dejó de pensar que algo tenía que ver con esto que él había estado trabajando y descubriendo vio al sueño entonces por primera vez como la puerta de entrada predilecta al inconsciente como una puerta de oro en realidad del inconsciente como un gran portón él decía que era la vía regia la vía real la vía más importante para entrar al inconsciente sabiendo interpretar el sueño y no es para cualquiera pero la interpretación psicoanalítica no tiene nada que ver con la interpretación de los intérpretes clásicos oraculares y medievales él fundó el estudio del inconsciente Freud lo fundó y hizo de los sueños esa puerta perfecta para entrar a él de qué manera descifrando el contenido manifiesto para encontrar el contenido latente acá les puedo explicar un poquitín de estos dos términos que sí tienen que ver ya con la teoría psicoanalítica el contenido manifiesto es lo que el soñante relata claro me caí en un pozo cuando o bien en el seno de una sesión psicoanalítica o cuando uno le relata al marido a la mujer al primo al amigo al vecino mira soñé que eso que voy a decir y que relato es el contenido manifiesto claro que no es el latente es mucho más puede muy bien ser otra cosa el latente porque ese contenido manifiesto habla de ponele la puerta color verde sí soñé con una puerta color verde sí con rayas amarillas en realidad ponele eso es lo que yo cuento claro lo que yo relato claro pero esa puerta esa puerta verde con rayas amarillas en el contenido latente es muy otra cosa es otra cosa claro no es ni puerta ni verde ni rayada claro a lo mejor sí 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 nunca se sabe pero sí se entiende se entiende entonces lo que es el contenido latente Freud entonces y el manifiesto Freud le otorgó al sueño una al plantearlo como esta vía de entrada perfecta hacia el inconsciente le otorgó al sueño la posibilidad de que liberara un sentido lógico ajá muy diferente de la vida de la vigilia de cuando estamos despiertos sí 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 ese ese sentido lógico diferente tan diferente de la vida despierta sí que es la vida de la vigilia es el contenido latente claro ¿no? claro bueno él nos va a hablar también de una cierta de un cierto límite en la interpretación de los sueños porque no todo es interpretable en un sueño él dice que hay y así lo nombra una parte de ese sueño que ha tenido cualquier soñante que él lo nombra como el ombligo del sueño ese ombligo del sueño no es interpretable es como lo más oscuro de la oscuridad lo más oscuro de la oscuridad lo más difícil de llegar no se llega ni siquiera se llega no se llega todo esto hasta acá viene siendo Freud y su teoría de los sueños Lacan que es este psicoanalista que tantas veces nombrábamos francés sí seguidor y continuador de Freud del psicoanálisis freudiano pero introduciéndole a la lectura de la teoría freudiana muchas otras disciplinas para poder leerlo postula que en el sueño hay algo traumático un real dice él traumático y cuando nos acercamos demasiado a eso nos despertamos claro sí claro se entiende sí 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 cuando uno está soñando algo muy complicado muy complicado para uno aunque no sepamos que sea complicado aparte no sabemos exacto no sabemos porque no descubrimos conscientemente de qué estamos a dónde estamos llegando con el sueño digo no es una pesadilla no 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 es una pesadilla me estoy por caer en el pozo cuando salió el fantasma o el monstruo el íncubo me quiere violar no 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 necesariamente eso no una pesadilla que es un sueño de angustia que ahora podemos hablar de ellos también no 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 cuando nos estamos acercando a ese ombligo del sueño a ese a ese según las palabras lacanianas a ese real traumático nos despertamos nos despertamos simplemente sí sí se despertó o el sueño se cortó ya está claro se cortó ¿por qué? porque nos estábamos acercando demasiado no es nosotros como soñantes sí sí en esta elaboración absolutamente magnífica que es un sueño nos estábamos acercando demasiado a eso con palabras de Freud te cerró la portita al ombligo del sueño con las palabras de Freud y con las palabras de este otro a un real traumático un sueño decía Lacan también nos despierta justo en el momento justo en el momento en que podría soltar la verdad la verdad de qué del inconsciente de ese fondo de ese nudo de manera que nos despertamos solo y acá sí esto suena como chino básico lo que voy a decir voy a tratar de explicarlo nos despertamos según Lacan solo para seguir soñando en la realidad la vida la vida es una fantasía la vida de la vigilia es una fantasía la verdad está en otro lado claro ¿sí? sí, sí, sí se entiende ¿se entiende? sí, claro bueno entonces nos despertamos solo para seguir soñando para seguir viviendo digamos nuestra vida de la vigilia que paradójicamente la podemos llamar vida de ensueño ¿sí? es fantasmática la vida la de la vigilia ¿sí? porque la verdad está en otro lado bueno el sueño es equivalente según Lacan a un pensamiento rechazado por la censura Freud hablaba de que había un mecanismo de censura ¿no? en nuestro en nuestro inconsciente que él larga cositas en los actos fallidos en los sueños va abriendo la puerta y la cierra la abre y la cierra la abre y la cierra la abre y la cierra todo el tiempo ¿eh? se abre y se cierra se abre y se cierra a lo largo de toda la vida esto eso de cerrar es la censura nos censuramos a nosotros mismos en realidad sin darnos cuenta que nos estamos censurando bueno muy y ahora el sueño de angustia que es una paradoja el sueño de angustia es una paradoja porque supuestamente los sueños son garantes del dormir sí supuestamente supuestamente son garantes del dormir pero a veces el contenido del sueño irrumpe e interrumpe el dormir claro y nos despertamos angustiadamente eso es una pesadilla sí sí se cortó sí no lo toleré más a mí me ha pasado vos has tenido pesadillas sí pesadillas con cosas raras con miedo me desperté yo me he despertado gritando y llorando pero sí sobresaltado y llorando no no me acuerdo pero sí mal sí sobresaltado con el ritmo cardíaco alterado entonces ¿por qué hay sueños que nos despiertan? si es el garante de que podamos dormir en paz claro es una contradicción es una contradicción es una paradoja solo hay sueño si dormimos y sin embargo a veces el sueño se acaba por lo que el soñar mismo produce claro y provoca el despertar claro hay algo que en castellano tenemos la misma palabra Oscar ¿no? yo digo tengo sueño sí es decir que me quiero ir a dormir claro pero también tengo un sueño tengo un sueño o tengo sueños exactamente ¿viste? sí, sí, sí o sea tengo sueño es casi un sinónimo de dormir sí, claro quiero ir a dormir estoy con ganas de dormir en realidad tengo sueño pero no estoy soñando todavía no, no, no o sí no lo sabemos nunca se sabe lo dejamos para acá lo dejamos para la próxima cuando la nena quiera caminar se echa a andar y se caiga al tropezar se tiene que levantar porque así mejora la nena sigue avanzando la nena no llora cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete la empuje le tire del pelo y la priete y ella no interprete esa actitud invasora la nena se defiende la nena no llora cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente por pensar diferente y ser abierta de mente y ellos desprecien lo que ella valora la nena los ignora la nena no llora pero la nena no llora